Hola, mi nombre es Sandra Mendoza, beneficiaria del PECDA 2020 con mi proyecto titulado Pregoneros Urbanos, un acercamiento al ambulantaje en Campeche. Este proyecto tomo como referencia la canción icónica El Pregonero de Campeche, letra de la maestra Zoyla Quijano, en la cual relata las actividades de comercio en el estado de Campeche. En el tríptico Las Palanganeras me interesa mostrar a las señoras que se encuentran en cada esquina, es muy común encontrarlas ofreciendo frutos de temporada, chicharrones y cualquier otra fritura o semilla común en el estado. En la obra Fruta de Temporada muestro a una palanganera o una persona que vende en estas típicas palanganas, en estos típicos recipientes de la ciudad, frutas. Por lo general, el vendedor ambulante suele vender frutas que se encuentran dependiendo de la estación. Por ejemplo, el marañón, que es una fruta que es muy habitual en la época de calor en el estado de Campeche. En esta pieza muestro parte de la arquitectura del centro histórico y a una vendedora de panetelas, el cual es un pan típico de la región y además esta trae el traje típico también del estado y de la península de Yucatán. En esta obra me interesa mostrar a los vendedores que se encuentran en cada esquina, que se van filtrando en nuestro paisaje urbano, como son los vendedores de elote, los vendedores de paletas y helados, que siempre están ahí para consentir nuestro antojo. En esta pieza muestro a los vendedores de paletas y helados que se encuentran en Campeche. Aquí, en nuestro estado, hay dos principales paleterías y es muy común encontrarlos en las esquinas o alrededor de todo el centro histórico. En el tríptico, las pitayas de Mamavilla, me interesa mostrar el comercio de los productos locales y de cómo los campechanos venden estos productos que ellos mismos cosechan y así los ofrecen con mayor frescura. Las pitayas son frutos que en algunos lugares suelen ser exóticos, pero aquí en la península se dan muy bien en las albarradas, o bardas de piedra. Poder Ejecutivo del Estado de Campeche